Por defender a un amigo, por defender a un amigo, puse la mano en el fuego, por defender a un amigo. De mala suerte que luego, deja un abrazo conmigo, deja una suerte que luego, deja un abrazo conmigo. A veces, muchas veces, más de cuatro veces, todas las cosas no son lo que parecen. El frío beso a la nube, en la campiña de vos. El frío beso a la nube, en la campiña de vos. El frío beso a la nube, en la campiña de vos. En la campiña de vos. A la nieve se hizo agua, bajo los rayos del sol. A la nieve se hizo agua, bajo los rayos del sol. Pasaron bien a por ti, y el tiempo de vos. 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 Llegaba a tu trabajar, cuando te besiste mujer. ¡Pásate a ver! De la noche a la mañana, que no olvidar a un querer. Que no olvidar a un querer, que no olvidar a un querer. Como el carajo de una vela, como el que rompe un papel. Como el carajo de una vela, como el que rompe un papel. Canto cuando hay que cantar, y yo cuando todo lo diré. Canto cuando hay que cantar, para que el mundo se crea. La vida o la pasión. ¡Pásate a ver! No sé lo que es mentira, ni lo que es verdad, tampoco. No sé lo que es mentira, ni lo que es verdad, tampoco. No sé lo que es mentira, ni lo que es verdad, tampoco. A veces, muchas veces, más de dos veces, pero las cosas no son como pareces.